Hola, mi nombre es Silvia Álvarez y esto es Bienvenidos a Canadá junto a Carlos Lavalle, tu asesor en bienes raíces para la compra, venta y administración en propiedades. ¿Sabías que la adquisición de un negocio te puede dar la oportunidad para lograr tu residencia permanente? Así es, siendo Canadá uno de los mejores países para vivir y Toronto una de las ciudades más multiculturales en el mundo, nos encontramos siempre ante la posibilidad de continuar con una migración controlada y ordenada. Hay muchas personas que ya han escogido Toronto como su próximo destino o país de residencia, pero no saben cómo dar ese primer paso para lograr dicho objetivo. El día de hoy Carlos nos explicará de una solución desde el campo de bienes raíces para concretar dicha opción migratoria, y es a través de la compra de un negocio existente. Adelante Carlos. Gracias Silvia. Sí, escucharon bien. La compra de un negocio existente le puede dar la oportunidad a usted y a su familia de generar su propio trabajo, sustento económico y obtener la residencia permanente en la ciudad de Toronto. Mi labor es asesorarlo y trabajar juntos para encontrar dicho negocio que más adelante le pueda dar la oportunidad de obtener su residencia permanente. Ahora, ¿cuáles son los criterios básicos de búsqueda para aquel negocio o comercio? 1. Tener como mínimo el 50% de acciones. 2. Tener un socio canadiense o residente permanente. 3. Que el negocio haya reportado por lo menos un año de impuestos. Esto le va a permitir obtener una visa de trabajo para desempeñarse al 100% en su propio negocio. A su esposa o pareja, un permiso de trabajo abierto. Y a sus hijos, una visa de estudio. Luego de 18 meses, usted puede ya aplicar a la residencia permanente. Contáctenme para asesorarlo, trabajar juntos y encontrar ese negocio estable y que financieramente genere ingresos en el tiempo. Carlos Lavalle, de Avila Royalty Group. Tu éxito es nuestro negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!